Tatiana Rivera Urquilla, de 21 años de edad, fue asesinada la mañana de este miércoles en el Cantón Las Marías 1, jurisdicción de Nejapa, en San Salvador. Las autoridades dijeron que Tatiana se dirigía a vender pan cuando varios sujetos, presuntamente miembros de pandillas, le dispararon con arma de fuego provocándole una muerte inmediata. Hasta el momento de la recolección de información para esta nota, todavía se desconocían las razones del homicidio. Con imágenes de Samuel Doño, informó para la prensa gráfica.com, Juan José Portillo.